El corazón de Dios tiene un sitio preferencial para los pobres, tanto que hasta el mismo se hizo pobre. Por eso el Papa Benedicto en Aparecida decía que este amor preferencial para los pobres viene a ser algo de su mensaje cristológico evidente, porque el mismo Cristo se hizo pobre, se hizo despojarse de todo su poder y ser uno entre los otros. Esa identificación con las condiciones de vida, con la situación de los pobres es algo que marca toda nuestra redención. Es por eso una categoría teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. La Iglesia hizo una opción entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la calidad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. Nuestro compromiso no consiste exclusivamente en programas de promoción y asistencia, porque el espíritu movilista no es un desborde activista, sino sobre todo una atención cuesta en el otro considerándolo como uno consigo. Es esa cercanía con la persona que está en esas condiciones de vida por debajo de las exigencias de la dignidad humana. Esto implica valorar al pobre en su bondad propia. El pobre cuando es amado es estimado como de alto valor y en esa cercanía real y cordial podemos acompañarlo adecuadamente en su camino de liberación. Nadie debería decir que se siente que se mantiene lejos de los pobres porque sus opciones de vida implican prestar más atención a otros asuntos. Es que yo tengo que ocuparme de otros asuntos. Esta es una discusa frecuente en ambientes académicos, empresariales o profesionales e incluso eclesiales. En el sitio de servicio, estoy de juez en el Tribunal de Quedos de Salve y claramente me resbala la cuestión de los pobres. No me afecta. Bueno, es algo que constantemente podemos también encontrar en la mentalidad del médico o de un empresario o de un profesor de universidad que están en su cosa y parece como que no les llega, digamos, este problema. La misión propia de los fieles laicos es transformar las distintas entidades terrenas para que toda actividad humana sea transformada por el Evangelio. Nadie puede sentirse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la justicia social. El sentido evangélico de los pobres y de la pobreza se han requerido a todos. No quisiera, dices Santo Padre, que estas palabras sean un objeto de algunos comentarios sin una verdadera incidencia práctica. Confío en la apertura y las buenas disposiciones de los cristianos y les pido que busquen comunitariamente nuevos caminos para acoger esta propuesta. La necesidad de resolver las causas naturales de la pobreza no puede esperar, no puede esperar. Por una razón, en primer lugar, pragmática de que hay que obtener resultados y obtener la sociedad, enfermedad, pero sobre todo porque es preciso sanar a la sociedad de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla a nuevas crisis. Es decir, esa enfermedad no se resuelve con cosméticos o con discursos, sino que necesita verdaderamente ser atendida en sus propias causas. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras. que hacen falta, ¿no? El samaritano, oiga, es un modelo que está atendiendo una emergencia. Pero, desde luego, pues también, un rato dado, ya cumple con ponerle al otro esas condiciones sobre sus propias patas, digamos, la que camine, ¿verdad? Pero es un poco, el asistencialismo es la resbaladera muchas veces para no ir verdaderamente al fondo de las cosas. Mientras no se resuelvan los problemas de los pobres, renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la iniquidad, no se resolverán los problemas del mundo y, en definitiva, ningún problema. Hay que ir, efectivamente, a por esas raíces de la iniquidad y de las funciones. La dignidad de cada persona y el bien común son cuestiones que deberían estructurar toda política económica, pero, a veces, parecen sólo apetices agregados desde fuera para completar un discurso común. El bien común es como la guinda en el cake. Es un enunciado que está bonito decir, pero que realmente nos muerde, digamos, en lo que es la decisión realificadora concreta. Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial, molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable del Dios que exige un compromiso con la justicia. O, no sé, si ya pasando de la molestia a otro nivel, pues, se vuelven esas palabras objeto de humanoseo oportunista que las desorda, que realmente las degrada, ¿verdad? Que consigue liquidarlas como, de pronto, aparentemente, todavía estamos en la liquidación de la caridad, entendida como una manifestación cómoda del espíritu urbano que es para tranquilizar su conciencia, cuando resulta que la caridad es la definición del mismo Dios, cuando resulta que es el mejor mandamiento que tenemos que vivir, y cuando es no solo una especie de baño externo a las actividades realmente importantes, sino que tiene que ser el alma de todas ellas, también institucionalmente. No podemos confiar en las fuerzas ciegas y la mano visible del mercado. El crecimiento de la equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo supone. Requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución de la ingresa, a una creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los fondos. Estoy lejos de proponer un populismo irresponsable, pero la economía ya no puede recurrir a remedios que son un nuevo veneno, como cuando se pretende aumentar la rentabilidad, reduciendo el mercado laboral y creando así nuevos excluidos. Así empezó el problema social. Un señor sacó una maquinita para tejer, y quedaron en la vía con su número de artesanos tejedores. Y así es como se generó la masa voluntaria por un progreso técnico. Entonces, claro, de pronto se organiza la fusión de dos compañías más eficientes, cada nueva compañía, pero su primer paso consiste en sacar a la calle unos dos mil empleados. Bueno, eso no puede considerarse un progreso. Eso tiene que verse equilibrado por una consideración de las personas que quedarían excluidas. Hay que la solución a eso. Parece que el Comité Europea ya tiene eso muy presente, tiene muchas legislaciones sobre este tipo de cosas, pero en definitiva queda mucho por eso. Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un auténtico diálogo que se orienta eficazmente a sanar las raíces profundas, y no la apariencia de los males de nuestro mundo. Tenemos que convencernos que la caridad no es solo el principio de las micro relaciones, como las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino también de las macro relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Dios nos regala más políticos a quienes les duela la verdad, les duela de verdad la sociedad, el pueblo y la vida de los pobres. Levantar la mirada, ampliar las perspectivas, procurar que haya trabajo digno, educación y cuidado de salud para todos los ciudadanos. Tendría a Dios que inspire esos planes. La economía debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común. Todo acto económico de realizar una parte del planeta lo percute en otro. Y así se entra en esa, digamos, necesidad de reajuste de los desequilibrios mundiales. O sea, otro tema en sí mismo. Cualquier comunidad de la iglesia, en la medida en que pretenda subsistir, tranquila y sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, correrá el riesgo de la disolución, aunque se hable de temas sociales y critique a los gobiernos. Fácilmente terminará su vida en la modalidad espiritual disimulada con prácticas religiosas, con reuniones infecundas o con discursos vacíos. Es decir, resulta pues un compromiso absolutamente objetivo y real que hace falta para poder efectivamente contribuir a la superación de estas enfermedades sociales. Si alguien se siente ofendido con mis palabras, le digo que les expreso con afecto y con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés personal o ideología política. Mi palabra no es la de un enemigo ni la de una persona. Sólo me entiendes a procurar que aquellos que están esclavizados por una mentalidad indignalista, indiferente y egoísta puedan liberarse de esas cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más profundo, que dignifique su paso por esta tierra. Creo que esta es la sintesis del mensaje que el Papa nos dirige. Gracias. 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 Gracias.